Laboratorio Sober es una empresa especializada en la producción, comercialización y distribución de productos de alta calidad para el uso en la medicina veterinaria. Lleva 37 años de trayectoria instalado aquí en el Parque Industrial de San Vicente. Nosotros queremos comenzar a mostrarles el gran desarrollo de esta empresa, las innovaciones y todos los desafíos que se plantean a futuro. Por eso a continuación escuchamos la palabra de su presidente, Omar Esborras, quien es socio fundador en aquel comienzo de la empresa en el año 1981. Y créanme que en estos 35 años de desarrollo, estimado Omar Esborra, médico veterinario, la satisfacción y gratamente sorprendido, por eso queremos compartir con la teleaudiencia, el buen presente del Laboratorio Sober. Se ha transformado en una verdadera y una gran industria de la farmacología, de la medicina veterinaria. Y para esto, Omar, seguramente hay una rica historia, una trayectoria, que fue con una convicción de siempre, ustedes como médicos veterinarios, identificado con este desafío de la producción en la industria argentina. Sí, hace ya muchos años, desde el año 1973-74, que nos hemos instalado en San Vicente y en Angélica como médicos veterinarios, con quien fuera mi socio el doctor Aníbal Cunio. Y a partir del año 81, creamos el laboratorio, creamos OBER. OBER ha tenido una historia muy rica, una historia de constante evolución, excepto en los años donde hubo crisis en la Argentina, como fueron el efecto tequila, el efecto caipirín y el 2001, donde prácticamente fue una época bastante desastrosa para todas las pymes. Pero en los otros años, siempre la evolución ha sido totalmente positiva. Desarrollando muchos productos, desarrollando nuevos mercados, desarrollando nuevas líneas, nuevos mercados no solamente en el país, sino también en el exterior. Y desarrollando nuevas líneas, más allá de la línea principal que tiene nuestra empresa, que es la línea para grandes animales, especialmente bovinos de carne y de leche, también hemos desarrollado líneas para equinos, para aves, para cerdos y para mascotas. Pero principalmente ustedes haciendo el del prestigio, de la profesión de la medicina veterinaria, brindando herramientas para que ese médico veterinario pueda sentirse respaldado por la tecnología en cada uno de los medicamentos. Pero principalmente poniendo en valor la esencia de las pymes, la fortaleza de las pymes, aceptando el desafío de competir con las multinacionales. Sí, estamos compitiendo con las multinacionales y cada día más. Estamos prácticamente en varios mercados donde competimos con las multinacionales en diferentes países. Nuestra principal política se varia en varios pies, digamos así, en varias patas podríamos decir, que son la calidad de nuestros productos, el precio competitivo, el desarrollo e innovación de nuevos productos en el mercado y lógicamente el desarrollo de nuevas líneas y de nuevos mercados. Prácticamente todos los años estamos realizando tres o cuatro viajes al exterior buscando nuevos mercados, se han abierto varias puertas, estamos en más de 40 países del mundo exportando y además, lógicamente, sin descuidar el mercado interno, que es muy importante para nosotros. Y con la fortaleza, Omar, que me imagino la satisfacción que sentirás, que están tus hijos hoy, la nueva generación, al frente de esta empresa prácticamente. Están integrados tres de mis hijos, mi mujer y yo tenemos cinco hijos, están integrados tres en la empresa, que son Mariano, que es contador y es el responsable financiero de la empresa, Diego, que es médico veterinario y es el responsable técnico comercial, podríamos decir, de la empresa, y Jimena, que trabaja con nosotros en la parte de comunicación social y empresarial. Omar, felicitaciones, estás también disfrutando de este buen presente, pero seguramente acompañando también todo el futuro, porque están haciendo nuevas instalaciones. Yo te propongo que vayamos brevemente a una pausa y vamos a seguir dialogando con los demás actores, con Diego y con los demás responsables de distintas áreas, compartiendo este buen presente, pero también compartiendo las bases muy sólidas que ustedes pudieron darle a esta empresa, esta querida industria nacional, Laboratorios OBER, aquí en San Vicente, provincia de Santa Fe. Bueno, muchas gracias y realmente los tengo que felicitar a ustedes por los años que hacen que nos vienen acompañando a todas las empresas de la región y siempre son bienvenidos a nuestra casa. Y valorar una vez más la frase que inventó mi querido padre, el gran amigo tuyo también, el querido Martín Bustamante, estamos donde el trabajo es noticia.